Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betacular Gendera. Sí. Hoy vamos a ver cómo alimentamos a nuestras crías del método Singapur. Gracias a nuestra artemia RN, que es la mejor del mundo. Le estamos dando artemia y están comiendo todos, macho y hembra. El macho está que parece una vaca. Eso es lo único que no me gusta del método Singapur, que no puedo controlar la comida que le doy al macho. Pero bueno, vamos a ver cómo están las crías, qué hace el macho, todo, todo, todo. Así que bueno, vamos directamente para allá. Mira, yo estiro el dedo así, estiro, 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 ah, y vamos. Artemia. En la pecera. Padre comiendo artemia. Hijo comiendo artemia. Ahí está. Ahí está. La panza bien amarilla allá de la artemia. Explotaba artemia allá. Y el padre está allá comiendo artemia. El padre rearmó el nido y le da protección a las crías. Las crías ahora se ponen todas debajo del dedo a comer artemia. Acabamos. Acabamos. Es como la Bella natural, pero bueno. Gracias. Bueno, algo que me gusta mucho del método Singapur es que me permite observar cosas que pasan en comportamientos salvajes, obviamente acá en una pecera en cautiverio, pero es maravilloso. El macho amarillo armó un nido y ese nido lo arma a base de protección. Y las crías, que no son tontas, van todas abajo del nido y viven mucho tiempo abajo del nido, siendo chiquititas. Salen solamente para comer. Bueno, igual hay algunas que son más intrépidas y salen a investigar el mundo y se meten entre las plantas, el tronco. El macho está constantemente girando en el perímetro de la pecera, viendo que no haya ningún depredador. Y las ve bien. Hubo un pequeño inconveniente que yo creo que es normal. El macho tiene una panza que es tremenda. Entonces yo le doy artemia de comer a las crías y él también come, y ahora lo van a ver como un adulto come artemia. Pero es lo único que no me gusta de este método, que no puedo controlar la comida que le doy al macho. El macho come lo suyo y hay artemia y él come, 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 y es terrible. Bueno, algo importante de la observación es ver que hay crías que ya se toman como su propio territorio, tenemos la cría del tronco. Hay una cría que está viviendo en una rajadura del tronco y está ahí. Y todos los días las estoy observando. Entonces ahora lo que voy a hacer es una pequeña observación y buscarla. Y si la encuentro voy a hacer un seguimiento de la cría de la ranura. Eso es terrible, pero bueno, es maravilloso. Me sirve para hacer un video más y para mostrarle a ustedes cosas puntuales dentro de un contexto o mostrar cosas puntuales. Bueno, yo de acá estoy mirando, el nido tiene más o menos unos 10 centímetros de largo. La pecera no tiene aireador, o sea que el agua está estanca. Y yo lo estoy cambiando una vez por semana solamente. ¿Por qué? Porque como hay crías muy chiquitas, me da miedo. Meto una manguera de aireador y voy sacando muy poquita agua y voy haciendo una gregue de agua de lo evaporado más un 20%. Espero que les guste, vamos con las imágenes y presten atención al comportamiento del macho. Hay algunas crías que viven en el tronco ya. Porque cuando no hay comida comen detritos. Y el tronco va cambiando de parágrafo. Van pivotando la materia de descomposición del tronco. Y aprovechando, vamos con la comida en el medio. Esa cría está viviendo en la ranura. Voy a hacer un seguimiento de esa cría que vive en la ranura. Voy a hacer videos exclusivos solo de esa cría. Para que vean como la cría encontró un lugar donde puede encontrar refugio y sobrevivir a los depredadores. Se ve la artemia, llego ahí y ya creo. Ahí están algunas de las crías. Vamos a ir viendo si hace foco. Vamos a ir viendo si hace foco. Vamos a ir viendo si hace foco. Voy a entrar en el primer plano. Ahí hay otro. Muchísimas crías. Y el Padre conviendo a Artemio con eso. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy lindo poder verlos comer, ver todo ese comportamiento. Igual, yo no recomiendo el método Singapur como para criar peces. Si ustedes quieren hacer una cría de peces betas, les recomiendo el método Betacrua Argentina. Les explico por qué. Porque es mucho más controlado. Ustedes hacen el desove macho y hembra. La hembra sale apenas termina el desove. El macho se queda con las crías. Apenas nada en la horizontal. Sale el macho. Y las crías vamos a salvar la mayoría o la mayor cantidad de crías. Y poder hacer bien una selección. Y vamos a tener mucho material como para eso. Para seleccionar y poder después ver qué reproductores vamos a reproducir para la próxima generación. En este método lo que noté es que el macho, por cualquier problema, o porque yo tarde en darle comer, o porque no haya comida en el medio, o porque se estrese, va a hacer comer a los hijos. Y de más o menos unas 400, 500 crías, creo que quedaron 50. Muchas veces en los métodos tradicionales también quedan pocas crías, pero uno ve la cantidad que muere o sabe por qué murieron. Pero bueno, en este caso, el método es así. Y es como que él hace una selección. Y no creo que discrimine. Este tiene mejor aleta y este no. Entonces, bueno. Y lo que buscamos nosotros es hacer calidad. Entonces, como nosotros queremos hacer calidad, tenemos que tratar de tener todo controlado. Bueno, me encantó poder compartir con ustedes este método Singapur. Me gustaría que ustedes también lo puedan probar y puedan observar. Y van a encontrar cosas maravillosas y fascinantes. Muchas más de las que ya hay en el pez beta. Espero que me sigan apoyando en el canal. Agradezco a todos los suscriptores que se están subiendo. Ya saben, si les gustó el video, pulgar arriba. Y se pueden suscribir. Les mando un abrazo. Por eso, confíen en sus peces. Recuerden, respétenlos que son animales vivos. Y sean felices. Nos vemos.